¡Hola amigos! Bienvenidos a una partida más de League of Legends, como les había prometido. Si llegábamos a jugar estas partidas, íbamos a llevar a un Chaco en Jungla. Este fue mi main hace unos dos años, Chaco Jungla, los que han de haber jugado conmigo recordarán esas hermosas épocas, la verdad, en las que me gustaba bastante, bastante, bastante jugar con Chaco. Últimamente no juego tanto con él, porque considero que es un campeón difícil de usar, y como estoy fuera de ritmo, pues no me he querido arriesgar mucho. Pero aquí estamos, dije que lo iba a traer otra vez, y vamos a traerlo otra vez, porque yo soy un hombre de palabra, y vamos a llevar a Chaco en la jungla. ¡Puk! 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 No entró en la pasiva, eh. La pasiva de Chaco es que si golpea en la espalda, hace daño extra. Ahí está. Debería haberme traído posis, tal vez me hacen mucho daño estas cosas. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ir directo, es que no sé si ir directo por el red, la verdad. Como que estos... Y... De hecho, no voy directo a red, porque me da miedito... Este Luisín, eh, la verdad. Que me esté esperando. Buena. Buena. Muy bien, hecho. Vamos a revelar nuestra posición, ni modo. Solo porque queremos saber... Qué onda con este. Hay que tener cuidado con Luisín. Aquí está Luisín. No sé si pueda matarlo, lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Muerto. Y me dio el loot. Sí que sí. Vamos a maximizar esta. Vamos a intentar ir para este. Y... No lo llevamos tan bien. ¿Por qué no? Creo que se lo llevó. Sí se lo llevó. Llevamos dos kills ya. Me puse nervioso, eh. De verdad, el no jugar tanto Shaquine últimamente me pone nervioso. Muy nervioso. Muy nervioso. Muy nervioso. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Vamos. Van ganas de ir a comprar. O... Podría overextendear. Y hacer un mistake. Aunque podría venir. Igual, repito. Luisín. Muy bien. Muy bien. Aunque creo que debería maximizarme la E, eh. Ya no la Q. Creo que me volvieron a subir la Q. Así es, amigos. Estoy viniendo a ranker. Sin saber muy bien cómo jugar a Chaco. Vamos a ir a comprar. Hacer estos. Vamos, vamos, vamos. Allá. Porque ya había Luisín. Ya vino a Luisín. Ya vino a Luisín. Esto lo guardeamos. Y nos preparamos para ir. Ok, super, super. Vamos. Nos vamos a ir. Tranquilos. Uy, están muriendo nuestros amigos acá abajo. No importa. Nosotros podemos contra ellos. Somos los mejores. Vamos a hacernos una tía más. ¿Y qué tal si nos hacemos unas botitas? Antes me hacía las de movilidad, eh. Pero creo que me voy a hacer estas. ¿Por qué? Porque lo valgo. Porque puedo. También no sé si ahorita esté lo de hacerse la tía Matt. Yo estoy acostumbrado a hacerme la tía Matt. Con. Tranquilo, 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 tranquilo. Se va a quedar ese Luisín ahí. Voy a ver si se queda, voy a ver si se queda, voy a ver si se queda. Ok, se fue. Se fue. Se fue. Estoy esperando que venga este Luisín. Lo que pasa es que Luisín y Ignar creo que son. Amiguitos. Ya he estado haciendo mucha casita ahí. Ahí voy, pero... Muy bien. Voy a estar pidiendo este... El gank. Creo que voy a ir para acá. Vamos a armear esto. Muy bien. Ya, me voy. Vamos a ir a bot. Soy nivel 6. Hay que guardar por aquí porque este Luisín de seguro... Va a estar... Esperándonos. Muy bien. Vamos. Vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Y esto también, esto también. Ahí está. ¿Qué me marcas ahora, amigo? ¿Cómo me enfadan? ¿Quieren que vaya a ayudar? Ayudo. ¿Y luego? ¿Luego qué, eh? Muy bien, tenemos un dragoncito. Vamos a estimizarnos la E. Creo que hace más daño ahora. Y vamos a ir rápidamente por mi red. Voy para allá, voy para allá. Vamos a ir si llegamos, vamos a ir si llegamos. Se lo va a hacer él. No nos necesita para nada. La verdad. Vamos a volver aquí, nada más por si podemos ver a este querido amigo. Voy por mi red, pero igual creo que debería estar haciendo un poco de campeíto, ¿verdad? Del campeíto del bueno, ahí abajo. Aviso que está por aquí Lissín. Por ahí está Lissín. Aviso que está Lissín por ahí, tengamos cuidado. Y nos vamos para allá. Que se fue. El NAR parece. Volvemos a marcar por aquí. Que nos vean por aquí. Hay que ir por este Talon. Talon está ahí. Ya lo sé. Vamos a ver esto. Hay que cuidar No manches, de verdad ¿Quiere que le cuide su torre? Vamos para allá Va muy bien Todos report AFK Sería Tendría sentido, la verdad Lo ideal es golpear primero al gordito este Y no lo hacemos Y vámonos a comprar otra vez Tranquilitos Hay que tener cuidado con nuestros amiguitos Quiero hacerme... No, 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 no ¿Dónde está? Quiero daño Esto 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 Una cuchilla estaría bien, ¿no? La cuchilla Sí, vamos a hacerles una cuchilla Te salió el tiro por la culata ¿Dónde tiró eso? Vamos a ir para botlane Aunque ya va Nuestro querido No, no No Muy bien, muy bien Le pegamos Le pegamos Y se va Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Y marco esto Ya se va a caer esto Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Y lo llevamos con todo y todo Ahora hay que cuidar este dragoncito Porque también lo queremos Muy bien No se nos hizo Vamos a tirar esto Ay amigo Aguantaba todavía un golpe Vamos a ir por el blue Vamos a ir por el blue En lo que Vienen por esta señora Hay que avisar Por cierto Hay que avisar Y vamos para Bot A ver si nos podemos hacer De los servicios De esta Jinx Sería un gran detalle La verdad Que aquí Y vamos Así Justo así Eso tenemos que hacer Voy por el blue Voy por el blue No le estoy atirando la tecla Para manejar a la mascota Muy bien Vamos a hacernos esto de aquí ¿Por qué? Porque podemos Solamente porque podemos Nos lo vamos a hacer Un blue Muy bien Lo sacamos Muy bien Ojalá alguien lo cubriese Pero bueno No lo quieren cubrir Vamos a ponerle aquí Una casita No sé si alcanzo Error 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 Súper error Record Cholis No de haberme metido ahí De haber ignorado Esa entrada Que fue malísima La verdad Pero Así es la life A veces nos toca ganar A veces nos toca perder A veces nos toca comer Chorizo Hoy nos tocó comer chorizo ¿Qué me hago? La Yomu Vamos con otra Yomu Por otro de estos Una Yomu Una Yomu Vamos Yomu ¿Por qué? Porque podemos ¿Y luego qué me hago? ¿Un filo? Mira me matan Voy por el Por el Por este El Chen carrea Mijo Yo te estoy carreando El Chen carrea Dice El Chen carrea Vamos a ver Y nos cuidamos De esto Esperamos 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 Y Brincamos Voy a morirse ¿No? ¿No? Puedo Ok Nos llevamos a otro Nos llevamos a otro Aquí Hacía mucho tiempo Que no tenía Esa satisfacción De ver explotar A la gente Con Chaco La verdad La verdad No hay nada No hay nada Un No hay nada Vamos para allá Vamos para allá Vamos a ir por esa Jinx Para ir Debería de ir bot Tal vez Si mata a cenar ¿No? Ponemos hasta aquí Cuidado Se transforma Está transformado Hay que tener cuidado Con él Vamos Muy bien, muy bien Puchemos, puchemos Y nos llevamos todo esto Para tirar aquí El heraldo En cuanto agarre Al grande Vamos a fuchar, a fuchar, a fuchar Vamos a hacer el siguiente Vamos al que sigue Vamos También a este tiramos Vamos a ver Acá también Hacemos un hoyo En toda la base Aquí Nosotros nos vamos de aquí ¿Para qué te devuelves? Pues porque me voy a morir Si es que me dice a mí ¿No? No sé si me diga a mí Si me dice a mí Es porque me voy a morir Y no me quiero morir Adiós No me quiero morir No me quiero morir Adiós Porque no lo jugaba Y estoy muy feliz Y estoy muy feliz De estar jugando Y que no me esté yendo Tan mal Acá O extendiendo Como siempre Nuestro querido equipo ¿Verdad? Vámonos Nos vamos Nos vamos Estamos abajo de nivel Sí, mira Estamos abajo de nivel En el equipo Nos vemos la Yowmu ¿Y qué tal habrá sido? Un filín Un filín Un filín Un filín Un filín Ay no Ay no Ahí está Vamos por él 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 Vuelvemos aquí Hay una Jinx Muerta ahí No la ignoramos Quiero poner Ese guarda aquí En cuanto lo tenga En cuanto lo tenga En cuanto lo tenga Ahora Aquí Este es el Blue Voy por él Si este es el Blue Voy por él Necesito ese Blue Lo quiero No es que lo necesite Lo quiero Ahí está 500 eh De daño Y no traigo Nada de AP Es mucho Vamos a dar una vuelta Y no hay que seguir La Kill Déjalo que se vaya Déjalo que se vaya No está haciendo nada Deja que se vaya Muy bien Vámonos No lo sigan Siendo tradición De League of Legends Vamos por la Kill ¿Verdad? Tradición Ay Me pego Pégale a la Torre Por favor Eso Pumbamos Torre Ando con todo Ahorita Cuidado Si me doy la vuelta Puedo matar a Jinx Pero me matarían Ar ¿Por qué no marcas Por qué? ¿Por qué no marcas algo? Tú no tienes por qué marcarme nada A mí Quiero volver a Peche Vamos a volver a Peche Vamos a seguir Me quede viendo acá Perdón Me distraje Vamos a ponerlo aquí Corre 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 Oye mi clan Oye mi clan Oye mi clan Que vaya mi clan, que vaya mi clan Vamos a seguir funcionando Y le seguimos, y le seguimos, y le seguimos Porque la kill es primero equipo Y le seguimos, y le seguimos Pues creo que ganamos Ok, continuamos Y así es como gana mi estimado Shaco, amigos Oh si, les bailamos Esto fue todo por la partida de hoy Muchas gracias por estar aquí con nosotros Nuestro Shaco ha ganado, nos vemos en el próximo episodio Hasta luego